Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al micro de hoy. A esta altura del año seguramente todos necesitamos un descanso. La propuesta de hoy es Lopezán Costa Bávaro en Punta Cana, República Dominicana. Es un resort donde vas a poder disfrutar de la exclusividad y gozar de todo el lujo. En una de las zonas más exclusivas de la paradisíaca Playa Bávaro de Punta Cana, República Dominicana, Lopezán Costa Bávaro Resort Spy Casino te invita a disfrutar de unas vacaciones que no olvidarás jamás. Ocio, descanso y diversión se dan la mano en el lujoso complejo 5 estrellas, todo incluido, para vivir las mejores experiencias a orillas del Caribe. Sus playas, rodeadas por una barrera de coral natural, se caracterizan por su arena blanca, preciosos paisajes, aguas transparentes y cálidas. Gracias al agradable clima tropical que acompaña durante todo el año y la abundante vegetación del entorno del hotel, proporciona un enclave único para tus vacaciones. El resort se divide en tres áreas diferenciadas con el objetivo de cumplir las expectativas individuales de cada cliente. Para cada una de ellas, los huéspedes podrán elegir entre diferentes categorías de habitaciones. Desde Junior Suite con acceso directo e integrado a la piscina, hasta exclusivas suites de lujo con terraza privada u orientadas hacia el mar. Además, cuenta con una zona exclusivamente para adultos, que abarca 222 habitaciones. Con piscina de uso exclusivo, equipada con hamacas, futones y bar piscina. Un área exclusiva que ofrece el ambiente más tranquilo del resort. Preparate para disfrutar de la mejor playa de Punta Cana, Playa Bávaro, catalogada por la UNESCO como una de las 10 mejores playas del mundo, por sus aguas cristalinas de color turquesa, su arena blanca proveniente de la barrera de coral natural que protege la costa y sus paisajes de cocoteros. Sin duda, una de las mejores playas del Caribe para zambullirte en sus aguas y conocer los fondos submarinos y apreciar sus preciosos arrecifes de coral. Otras actividades de las que podrás disfrutar a lo largo del día son el golf, el parapente, vela, kayak. Y por la noche existen multitudes de discotecas y bares de moda. Una elección fantástica para disfrutar del mejor entretenimiento nocturno. Inspirate con López San Costa Bávaro Resort y empieza a soñar con todas las experiencias de lujo en Playa Bávaro, Punta Cana. Vacaciones exquisitas y experiencias que jamás olvidarás. Por consultas pueden contactarse al 3472-502-477 y si quieren llegarse personalmente a nuestra oficina de Calle Alien 713. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias por acompañarnos como siempre.